Venga Baku, vamos mi amor Venga, vamos Baku, ya casi, mire Mira que camita vas a jugar, ay Baku Venga Baku, ya Ricky, ya lo que es Ricky Venga Baku, Baku muy bien cariño Hola Ricky Hola, bienvenido Venga Baku, vamos que se mete del todo Venga Baku, mira por aquí que está la rampa Baku, mi cariño Venga Baku, venga por aquí Venga Baku, muy bien, mira está el marino A marino no sé si, no lo conoce, no a marino Sí, 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 sí Ah, estaba allí también Venga Baku Venga Baku Venga, una rampita, cariño Vamos Baku Venga Baku Venga Baku Venga, vamos un poquito Baku, ven, mira Baku, mira gordi Venga, venga para adentro Venga Baku Baku Baku, Baku Venga para adentro, vamos Baku, mira Venga Baku Vamos Baku Baku Mira corazón Yo veo que está tanteando el terreno En plan En plan Baku Venga gordi, abajo Bakusito, venga Baku Ya casi lo tenemos Venga Baku Venga Venga Baku Cariño, venga Lo voy a poner si queréis Ricky O sea Es bastante inclusivo para él Entrar al dormitorio del Ricky ahora El Ricky está con comida Yo le dejaría comiendo aquí Le refrescaría Le dejaría agua Seguramente cuando ya estén más relajados No haya comida de por medio Él se nota al dormitorio O no Pero siempre podemos Es que es como O sea, está acojonado Sí, es todo a la vez El Baku está como diciendo Hostia Donde estoy, ¿sabes? Él está comiendo Está súper nervioso Vale Sí, sí Me parece Perfecto Mira Baku Kereño Se le nota No quiere entrar Hasta aquí llegó bien Y ahora está en plan No, no, no No